Alá, qué bonito día, la verdad es que extraño mucho ir a la escuela, ya no tengo con quien hablar ni con quien jugar Free Fire, mi papá abandonó al perro, era mi único amigo pero, ahora ya no está él, porque nadie se quiere juntar conmigo, que se vayan a la verga entonces jajaja, voy a ir por unos chetos. Ajijo, la del tamalero, esa rola está bien perrona, viene de acá. Señores, voy a contarle la historia de un tamalero, él llega a los restaurantes y a los centros guantaneros, él es un muchacho alegre y también simpaticón, vende dulces y tamales entonando esta canción. ¡Vale! ¡Vale! Juegos, crones, pepitorios, de caguate, trones, chocolate, masa, panes, cigarros, y sitaki, rosas, bolas, y tamales, y pistachos, tocadas de coco y frotano. A la verga, cuánto tiempo llevas ahí, y quién eres tú, porque me estás viendo jajaja, esta facherita tu camisa del marshmallow jajaja. No mames, esa canción está chingona, no había escuchado esa versión de mujer, solo la original y porque mi papá la pone para lavar su carro, gracias jaja. Por cierto me llamo Kevin, y vivo al lado, pero a ti nunca te había visto aquí, quién eres tú, y por qué escuchas música de putacus. A huevo pa, esa rola está bien mona, pero esta versión está más perrona aún, yo me llamo Juan pero me dicen el otaku butchón, porque me mamá el anime y me encanta la banda, jajajaja, la neta me vale verga lo que digan los demás, en la escuela siempre se burlan de mí por mis gustos tan raros, pero mira, unos navajazos y ya nadie te dice nada. Jajajaja, enséñame esas técnicas para aprenderlas porque a mí todos me dicen pendejo, pero todavía no me respondes quién eres o desde cuándo vives aquí. A que compa, la neta apenas ayer mi jefa y yo nos cambiamos a esta casa, estaba en renta y pues dijimos va, esta chingona, y como mi jefa está peleada con mi jefe pues nos venimos luego luego, oye carnal, a ti te gustan los fuegos artificiales. Oye veo, con que tus jefes igual pelean, pero no hay pedo compa, después se arreglan, más en las noches, mis papás siempre que pelean en la noche se reconcilian, hasta se aplauden y todo el pedo, y Simón, me gustan los cuetes, pero no hay dinero para comprar cebollitas. No diga mamadas compa, como que cebollitas, por eso nadie se junta contigo, pero ey, pa que veas que soy bien chingón, te presento, al temible, comodo 3000, o como me gusta llamarle, el crilín 3000, que dices pa, lo quería guardar para la noche pero al chile ya encontré a alguien para hacer mamadas, ¿jalas o te da miedo? A su pinche madre jajajaja, esta cosa está bien chingona, a huevo que jalo, es más, yo lo prendo jajaja, se ve que va a estar chingón, ahí va cabrón. Aguanta pendejo, pero aquí no, esa mamada es mortal. A la mierda, no veo nada, no que dijiste que esa cosa era mortal, al chile nomás nos dejó ciegos jajaja, eso hasta el tonayán puede no mames. A compa como eres pendejo, yo no lo decía por la explosión. A la mierda, que chingados fue eso que acaba de tronar, acaso ya abrieron los moles o que pedo, sonó durísimo hasta la bolita del comander, que carajos es eso.